Estamos aquí con más mundijuegos A ver, a ver como coño dibujamos eso Aquí unas teclitas La nueva va a dibujar también como yo Estamos así Mira, me pasó un huevo, pero bueno Para cualquier información no es MarkGall Ok, esa es la respuesta para todo ¿Verdad es fácil, eh? Acordaros de lo que os dije antes Me da una pista ¡Oye! ¡Lo arreo! ¡Ja, ja, ja! Hay que decir ¡Acordate, boludo! ¡Acordate, chico! No Más alto, o sea que es así Joder, Ale ¡Acordaros! Venga, a ver A ver ¿Él? ¿Cómo se llama esto? ¿Esto es de la rana? ¿Qué sí? ¿San y cuela? ¡Campulla, algo así es de la rana, mijo! ¡Eeeh, cocodrilo! ¡Pájaro! Rata Rata Perro ¡Esto no tiene nada de perro, tío! No estás jode Pero lo he dibujado bien, coño ¡No! Eh, pokémon ¡No! ¡Eh, pokémon! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! Ni puta idea, tío Hijo espadosos Puta... ¡Ah, Jesús! ¿No? Eh... ¡Ah, acerté! ¡Ja, ja, ja! ¡El adiós! ¡Oh, oh! ¡Esto sí que mola! No tiene ninguna forma rara, eh ¡Eh, acertó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo ponerle palo! ¡Puedo, ya verás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo... yo... yo sé por qué el tromig lo acertó ¡Estoy viendo live el tromig! ¿A que sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! eeeeh eeeeh teta eso que tiene que ver con temblor tío voy a dibujar un vibrador ahí y ya está tío no está difícil y 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 No, venga, una más de esta y... Y hacemos, jugamos y otra cosa Eh... Tres en raya Vamos a jugar otra cosa A ver Mundijuegos.com Un mundo de diversión Va Va así Chúpate dos Chúpate ocho Chúpate veintinco No, el ajedrez solo es de dos, tío Voy a inventar el ajedrez de tres personas Aló No, eso es juego online Hay que jugar bella gente y eso no mora nada, tío Eh... Ale, chúpate dos, tío Chúpate dos No, tío No No Al de, al de el busca tesoros este No, porque a mí podéis ver las cartas, cabrones Al busca tesoros Yo también Si mi padre mata hombres Un mundo de que tus padres te pegan Y no hay violación Mira No sé ni si te revincha Bueno, este puede que sí Y este también Y este también Y este también Y este también Un mundo de violación Espera Pico pala Pico pala Pico pala Pico pala Pico pala Pico pala Un bucle infinito Tengo miedo Tengo miedo Se me petó A con No leo ¿Qué me es? Mira Espera que me sale que no responde la cosa de esta, tío Y luego si Me sale Sala pala 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 Sala ¿Diesta? Vi Sala pala Todo el rato Te Traba que flipa Sala pala 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 Espera que A ver Dejame ahora a mí cabrones le al 70 arriba a la derecha de los jugadores dale eso es muy rápido Venga, que aquí al menos no, no podéis utilizar el live stream, eh, ah, zombies, zombies, lo que hay que hacer ahí, que al menos, ¿no? Ya, ya que esperas, ya que tienes abierto, cabrón, ¿lo? ¡Oh, chicha rabincha! Aunque eso no cuenta de nada, pero bueno. Venga, Alex. Se nos tomó el tiempo. Mira, enrocha, mira todo lo que borré. Ni puta idea. Oh, yeah, ajá, ajá. Everybody all want somebody. Lo que puta, tío. Pues ya me llamo Ralph. Oh, yeah, ajá. Oh, yeah, ajá. Así juega rápido, me mola mucho. Oh, que puta. Oh, yeah, ajá. Ja, 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 ja. Voy ganando. La calavera no sé qué coño hace, pero bueno. ¡Lol! LOL ah porque la partida esta entre yo y L la partida de la 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 ¿Qué pasó, tío? ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! no tiene sentido pero bueno ya tiene es porque la espía explica y que es más de chupiente de padrón por eso al pimental de padrón después de minecraft joder tío me gato ya me aguante alex a que le remontra alex joder tío joder tío joder tío joder tío joder 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 ¿Qué pasa, Mik? ¿Cómo perdé, Mik? ¿Por qué? ¡Ah, ya! ¡Y ahí también! ¿No ves esta calavera? ¡Mira el stream, si no te lo crees! ¿Otro más? ¡Mira el stream! 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 el juego es el de fútbol es el de fútbol mola yo creo que jugué 3 o 4 mola pasa el link a ver me estoy chivando a mi mismo joder dios así era chupame un un cono chupame el cono boludo alex tu te fijaste que hay un montón de youtubers hacen lo mismo que el rubio hola que los tiritas del señor que tal como estáis flechipolla un montón tío si si osea le prepara el modo de decir que si que se puede porque yo veo jugando mucho tío el gesto de equipo tal y luego juego a ver a ver a ver voy a hacer el equipaje blan blanco y negro que yo soy del madrid va espera que estoy diciendo la táctica no 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 entre el mío y ahora sí. Eh, pues abriendo los ojos. ¡No veo a ver los ojos! ¿Por qué tienes los aranceros? ¡Puede ser! Mira, estos son los gays, y si queréis dejó la IPD3 en este cuadrito. Sí, espera, esto me ha optado a leer. Mira, voy a cerrar aquí la IPD3. ¿Qué? ¿Quién será que primero yo? Aprende a jugar a puta. Puedes tirar varias piezas, ¿sabes, no? ¡Yeah! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Me gusta y viola pito! ¡Ah, que tienes amigos! dios ahora ya para él dios pero para tirar no Creo que no. ¿Sí? Pues de puta pena. Digo, de puta madre. Mi padre se llevaba guantes. Me pusiste fuera, cabrón. No puedes volver a esta ficha hasta la siguiente, lo sabes, ¿no? Le digo a Lales. ¡Oh, gracias! Mira, mira, mira. Esta va a ser un puta balazo. Mierda, me quedé corto. Mira, no te lo he probado. ¡Uy! ¡Oh, gracias! ¡Competor, pero detrás ahora que no te rompo las piernas! Voy a hacer la técnica de aquí, no me marcan en tu puta madre, un montón de baile. No puedes mirar tú, es que estoy ocupado un ratito, ¿sabes? Espera. Voy a meter a falta, ¿vale? Me falta los dos, ¿eh? ¡Jajaja! 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 ¡No me mandaba de rebote! ¡Jajaja! 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 me cago en la puta a ver es que me marca el boli todo chavales per la prima parte per parte metterla il percorso parlo se me hace un truquillo hay penalti te voy a enseñar a abrir el camino ya te jugaron lo falso te toca te lo sacas fuera joder 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 ala eso también se te escuche no mierda que dices joder 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 domés joder 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 ¡Venga! ¡Sacaste el grano! ¡Esperado contra el grano! ¡Ya veremos! ¿Sabes que te toca así, no? ¡Ah, no! ¡Que sigo yo! Vale, vale, vale ¿Me has dado que te toca para ti? ¡Ah! ¡Pues te levanta la pelota y ya está! Lo jodido es que a ti no te pide falta ni si Loj La cosa es como te marcas y soy un puto dios Loj, me está moviendo y se mueve la puto mierda del estadio Y mi madre come gatos Loj... 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 Si no me voy a ganar Ah, te digo marcas para la escuela... Bueno, tenemos quince segundos... Me acabo en la puta What about... Loj... Begester roja... A o no, a cero... Loj! Boj... ... jajaja a que hay amarillas fiestas lol lol tío no me dejo britear la falta me voy a poner la polla se queda revancha es que no me jodas esto esta mas trucado que la escopeta de feria vamos a pero 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 que vemos por aquí nada nada rival no puedo probar a ver si me funciona bien el counter vamos a mirar a ver si va bien grabando dime acabo de abrir ahora el counter tío me lo pides haber dicho antes vale si se ve mal lo borras eh a ver mi gato se llama guantes a ver no se si se va a ver bien o mal vamos a jugar un poco al man in black va y se enseño mi no 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 me han en blanco que van todos chetaos vamos en el server de chetos donde esta no 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 donde esta era no no se que porno algo si era el servidor respawn porno en serio puede ser que sea este mi puta idea eso si los favoritos lo tenia que era de respawn ahi hay ahi hay mas nuevo spin chaval sabes que un live no se puede parar no ahi hay mas nuevo spin chaval no me pegues no me pegues no como en clase no mi gato se llama guantes ¿lo sabias? ¿lo sabias? yo tampoco que me llamaste a que voy a tener 4 años y medio y medio no 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 joder es un server normal ah no 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 a ver os voy a enseñar mira digle a ver el digle el digle donde esta el uvp aqui esta mi uvp hola bonita que tal soy anti aterro soy anti aterro dios si que punto lag normalmente voy mira mi pie ah no el banco del mar mira me hago un poquito a la de out no se si vuestros orejes no se si soy el unico pero a mi me hago un poquito a la de out cubrirme cubrirme cúpido permanente bueno lo que tu digas uy si os dais cuenta se van todos tretados luego os enseño la torre de steam dios no tengo puntería con tanto lag mira esperen voy a enseñar la tabla de steam que voy jugando a los jugadores mira en el servidor de partida nos han detectado los usuarios a steam todos en steam ay se me peta no mata a nadie chaval vale mira mira voy 4 a 0 una cosa así dios que gusto lo el tío este con la lamer ah no es coach joder no se puede matar a alguien sin apuntar tío me voy a comer la polla la polla con polla por el poder de la de eagle mira que lo sabía tío dios que malo soy cabrón bueno ve he matado a uno eh si ve verlos veo lo que pasa es que me va muy ligado cuando tengo minor mira que hay uno pero si si mientras lo hagas tu camino vaya la grado te voy a dar no 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 de toda la carta es decir no no la 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 del caper y en el lugar ¿sabes? Uy Uy, soy el doctor y digo que ya metas el dedo en el culito, tío Dios Aunque te dejan un escote, voy a llorar ¿Visteis, Lerida? Buena Contorno de ordenador Uy Eh, lol Mira, tenés que ir al campero Ah, bien a pero no sabes no le doy tío dios tío A ver El Sabes, es que es algo En el que con un poquito lo que hago Me tardó un poco más en poner la mira Y apunto mal, ¿sabes? Mira, es que muero y me sale la mira, ¿sabes? Dime Pero manco, ¿no? Tío, ¿qué tal medio? Hola, lerdo Si vosotros no lo habéis lagueado Imaginad cómo me va a mí Joder Ya, pero esto se queda grabado, ¿sabes? Es que yo vi a alguien Oh, lol Mira, mira mi mierda de score 527 Hola, tío No sé cómo hacen Pero siempre me hacen por los lados Bueno, y de frente también, pero Dios Eh, lol Bueno, yo voy a hacer Hola Culpa mía Se petó Vale Se escucha bien Mal a medias ¿Escutado? Ah vale Si te voy a ver a no sé como maté a este tío Oh gracias colega Me cago en la puta Voy a jugar 5 minutitos más a lo mucho Y ahora Beses Va Si es que no me alteres pa'o ¿Qué es eso? Ni puta idea ¿Sabes? Todo Dios No es team Me banea El team De toda la vida ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Loy? Me voy a fallar esta tío Ahora voy a parar de grabar Una de dos minutos Mira este ya estaría muerto Voy a cortar ya Y bueno Hostia Este no A ver Uno más Bien Me voy a parar de grabar Me voy a parar de grabar Y también Me voy a parar de grabar Y también No me voy a parar de grabar Y ya está Me voy a parar de grabar hay que difícil esto me recuerda cuando tenía el conocer el ordenador del 2000 del 1990 y algo que este es un ordenador y me va con el universo por la que dado es esa foto por pura suerte ya os digo este juego es más falso me decía estaría muerto pero como no le doy porque soy un puto banco la vano ya voy a cortar aquí y luego vengo y les hago la venganza y yo creo que casi hacen dos horas de streaming una cosa así no una hora fijo no me escogéis vale pues voy a cortar aquí hasta luego chicos y